El video es un poco de tiempo en el video. Acá siempre viene acompañando a la vida de Dios, entiendo... Ya no pongo que se me quiera ahí, pues. Vamos a ver, ¿tenés como gana o no gana? Saca tu carita. Cuidado, le va a otro. ¡Viva el auto! Siempre hay que atenderlo, aunque... No, 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 no.